Ahora es cuando sonríes y ahora es cuando estira ligeramente los brazos. Venga, echa el cuerpo para atrás, te cuelga de los brazos, no mueve los pies, si los pies no lo mueves, no lo mueves los pies, ¿vale? Quietos ahí, eso es. Te vas a la cuenta atrás y simplemente te sueltas y miras hacia la cámara, ¿vale? ¡Tres, dos, uno, Pablo! Bueno, no ha mirado mucho hacia la cámara, ¿eh? Pablo, te puedes desproteger, ¿qué tal? ¿Te ha gustado? ¿Qué creéis, que le ha gustado o no le ha gustado? ¡Pres!